¿Qué es la política de drogas? ¿Qué es la política de drogas? No está bien que no esté permitido el uso medicinal y los buenos usos que se le han no descubierto, sino que siempre han existido de la planta. Y somos la agrupación que lucha por la diversidad de género y la diversidad sexual. Nosotros creemos como misión de que tenemos que luchar para poder ser personas equitativamente iguales con los mismos derechos que las demás personas y no se tratamos como ciudadanos de segunda clase. Porque tenemos derecho a amar y derecho a pensar diferente como cualquier persona. La organización se llama Animal Libre y nosotros partimos con el veganismo. El veganismo se trata de que no apoyamos ninguna rama que tenga que ver con la explotación y el sufrimiento animal. Y el vestimenta, alimento, la entretención y la ciencia. Nosotros promovemos la palabra veganismo pero no la imponemos como una recta de tú tienes que ser vegano. No, sino que damos una opción a un estilo de vida más consciente de los otros animales que nos rodean. Bueno, el colectivo de salud Fongandulfo nace el año pasado desde estudiantes de la Facultad de Medicina. Planteamos como agentes de cambio y entendiendo que nuestro espacio de acción es el estudiantil, nos proyectamos de manera tal que podamos aportar desde el campo educativo a la construcción y mejoramiento de la formación de los futuros trabajadores de la salud. Para seguir contribuyendo a la construcción de una salud digna para nuestra comunidad. El movimiento surge más que nada como una necesidad de instaurar el movimiento progresista acá dentro de las aulas de la universidad. Somos un movimiento básicamente que busca fortalecer el rol público del Estado. Estamos apoyando todas las causas emblemáticas que se formaron durante el movimiento estudiantil del año 2011, que son la educación pública gratuita y de calidad. Básicamente como movimiento somos bastante incipientes, porque recién comenzamos a formarnos el año 2014, a fines del año. Estamos súper felices de que se nos dé la oportunidad de este tipo de instancias, donde podemos difundirle a la gente en qué consiste el PRO, las actividades que tenemos como movimiento, y más que nada valorar la instancia y ojalá se repitan dentro, no solo de la universidad, sino también dentro de la ciudad de Valdivia. Es una ONG Internacional sin Fin y Lucro, la cual tiene base en distintos países, y la campaña más reconocida a nivel mundial es la defensa de las ballenas en los océanos australes. Y nos dedicamos ya hace tres años a lo que es concientización, educación, y algunas denuncias. Claro, en base a la defensa, protección y conservación de los ecosistemas marítimos. Nosotros hacemos limpieza de playas, charlas en colegios, y una que otra actividad en conjunto con el Departamento de Ambiente de la Municipalidad. Y así, en distintas formas, vamos organizando actividades, promoviendo la conservación, protección y la defensa de los ecosistemas marítimos. Como gente estudiante libertario de sección Valdivia, nos hacemos presentes en esta actividad levantada desde la federación, porque creo que es importante visualizar lo que es el proyecto libertario que se levanta a nivel nacional. También nosotros creemos que es muy importante estar atentos al ámbito educativo, por lo que se lleva a cabo el gobierno de Benichol Bachelet, por lo que plantea la reforma educacional. Pero nosotros también estamos atentos a los otros espacios, que son el territorial, y también al ámbito sindical, con las organizaciones hermanas. Nosotros también queremos visualizar el proyecto Izquierda Libertaria, que se está levantando a nivel nacional, con organizaciones hermanas que comparten la línea del proyecto. Nosotras estamos hace cuatro años trabajando política y socialmente dentro de la Universidad Austral. Ahora somos parte del Departamento Jurídico Social de FEWATS, y vamos a empezar a hacer clases de talleres de género y sexualidad en colegios. También, por otra parte, estamos realizando una encuesta de acoso, de violencia sexual, porque la realidad de violencia en esta universidad es crítica. Tenemos conciencia de muchas compañeras que se han retirado de la universidad por casos de violencia, entonces queremos trabajar en un proyecto de defensa personal. Estamos trabajando con la DAE para llevar adelante ese proyecto, y en ese sentido estamos lanzando una encuesta todo este mes y el mes siguiente, dentro de todas las facultades de Derecho, a los trabajadores, funcionarios y a todo en general. Pero lo que más nos mueve ahora es el movimiento Pro Aborto y el movimiento contra la violencia de las mujeres. Hola, bueno, nosotros somos Izquierda Autónoma, somos un colectivo estudiantil con la intención revolucionadora. Nuestra intención va a ser el sucedido. Trabajamos desde el estudiantil, somos parte de una corriente nacional de Izquierda Autónoma. En Valdivia trabajamos con diferentes carreras, diferentes estudiantes, tenemos otros estudiantes, donde la idea es poder mantener el movimiento estudiantil álgido, hacer movilización, ver el tema de la contingencia. Para este año, nuestra idea es radicalizar el movimiento estudiantil, poder preparar un poco las bases para este nuevo año, porque nosotros sabemos que, como este año se va a ver lo que es la reforma estudiantil a nivel superior, tenemos que estar preparados, tenemos que organizar a nuestros compañeros y tener un año donde seamos partícipes de la discusión. Es una organización que funcione en un huerto. El huerto es el huerto Funaltún, que está ubicado acá en el Fundoteja Norte, al costado del Arboretum. Nosotros nos dedicamos a que la gente aprenda lo que es la agroecología y cultivar de manera natural, sin agrotóxicos, y para ello hacemos talleres y visitas guiadas al huerto. Y así las personas van aprendiendo que en realidad se puede cultivar en poco espacio, sin tóxicos y de manera saludable. La Federación Anarquista Local de Valdivia se propone como una instancia de organización específica entre anarquistas, que es básicamente una federación de grupos autónomos, donde básicamente es una instancia donde nosotros nos juntamos para producir material, discutir sobre los principios de organización anarquista, y por otro lado tratar de difundirlo en términos que puedan ser entendibles por cualquier persona en Valdivia. Y bueno, hoy en la Feria de Organizaciones Sociales nos hemos presentado a Comunidad Nacional Estudiantil, más que nada para dar un reimpulso y dar un mensaje claro. Este año 2015 es el año de la Reforma Universitaria, y es donde todos y todas debemos participar y luchar, porque la Reforma Educacional la deben construir los estudiantes junto al pueblo de Chile, y no los parlamentarios y no los políticos corruptos. Y estamos aquí con el stand de la Comunidad Bajai, que la verdad la fe Bajai es una religión mundial, que nace desde Herán hace 172 años atrás, y el postulado de la fe Bajai es la unidad en diversidad, y tenemos diferentes actividades de servicio comunitario con ese propósito, como son clases de niños para tratar de apoyar a los padres en la educación espiritual, grupos de prejóvenes, y acá en la universidad tenemos reuniones de conversación, donde es un espacio de reflexión sobre temas como el servicio, o el rol de los jóvenes en la sociedad, y la verdad es que hacemos como actividades para el mejoramiento del mundo, que es uno de los fines, y bueno, la fe Bajai es una religión súper amplia, pero más que nada queremos la unidad en diversidad, así que todas las actividades van dirigidas a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!